Estudio Contable Tributario PAMELSA. Asesoría y consultoría a instituciones públicas y privadas. Asesoramiento contable, tributario y laboral. Balances anuales. Contabilidad de registros y libros electrónicos. Elaboración y actualización de contabilidades. Constitución de empresas. Fraccionamiento de deudas tributarias. Y todo tipo de trámites ante la SUNAD. Estudio Contable Tributario PAMELSA. 10 años a tu servicio. Llámenos ahora mismo a los teléfonos 997-463-577 y 794-4447. O escríbenos a la siguiente dirección electrónica.